50 años, diferentes generaciones de público y diferentes generaciones de músicos han colaborado y han sido parte de la historia de este Auditorio Juan Victoria. 50 años, las bodas de oro. Muchísimas gracias a toda la gente que colabora en el día a día para seguir manteniendo esta gran maravilla del mundo, el auditorio más importante y más bonito de Sudamérica y el mundo. Felicidades Auditorio Juan Victoria, felicidades San Juan y muchísimas gracias a todos ustedes por dejarme ser parte de esta hermosa historia, de esta gran obra de arte, de esta maravilla, el Auditorio Juan Victoria.